Uy, que salieron de ayer, mira. Este... A ver, ponete... Mira, 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 escuchad, no me parezco nada a este tipo. Tío, este... A ver, ponete de ahí lado. Tío, este... No, amigos, no. Quintan Flow, contándonos cómo ganó tanto músculo. La mejor proteína después de Ignacio... Leche del toro. Ahora sabemos cómo ganó tanto músculo, Ken Flow. Oh, qué rico. No, no, bro. Ve a Ignacio. Ya sabemos, Kenneth, pero cómo usted gana tanto músculo, mae. Bro, este, mae. A ver... En la emeja es una jarra, está encima de una mesa, el imbécil. Oye. Acá está, acá está, mira. Es una silla. Qué asqueroso de mierda que... Eh, por acá hay otro, ¿eh? Así somos, así somos. No estamos para tonterías, la verdad. Jefe, entonces cualquiera de nosotros de que esté en el chat podemos pedirle matrimonio si ya está soltero. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero no estoy soltero. Aquí está mi novia. Habla, cariño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, demonio dragón? Que lo tuyo, mamá huevo. ¿Ah? La la va a un full baronil ahí, ¿sabes? Uy, ya me están poniendo cosas malas. El jefe, si tus labios fueran flores, yo quisiera ser colibrí que los besa todo el día. Vale, vamos a ver. Como cuando Josielito empieza a explicarte el plan. Básicamente, primero un libro de electrónica y luego subes un nivel más de electrónica que lo subes súper fácil y ya eres ladrón otra vez. ¿Me entiendes lo que te quiero decir o me explicas como un libro cerrado? Empieza como mecánico. ¿Me entiendes? Vale. Empieza como mecánico. Si lo que quieres es robar coches, es tan simple como leerte un libro, que no sé dónde estás, por eso quería saber dónde estabas. Tienes un libro de electrónica, desmonta relojes digitales. Digitales, radios, televisores, etcétera, y sube súper rápido la electrónica y puedes puentear coches. Le valía finga todo. Vale. Me voy a poner ladrón, ¿vale? De momento. Yo no sé para qué le he invitado al final. Es que, fíjate, no, ponte mecánico porque luego lo del ladrón lo puedes subir y tal, no sé qué, no sé cuánto. No, porque mira, tienes que desbloquear aquí. Tú desmontas esto, desmontas lo otro, tal, no sé qué. Te pones a desmontar aquí, vas allá, luego no sé qué o cuántos. Vale. Me voy a poner ladrón un poquito, ¿vale? Todo amigo, todo amigo. Es que, tío, me ha gustado, tío. Pon los mejores clips, me ha gustado, la verdad. Vamos a ver qué han hecho de memes, va. A ver los memes. Espero que sean buenos, ¿eh? El Kenflow en los Red Games lo borré antes de que lo vea y ahora volví a subir. Espero no le molesten. A ver. Kenflow, estructura social de jugadores de videojuegos. Novato, regular, profesional, hacker, la leche. Bueno, a ver. Lo hiciste de nuevo, Kenflow. Y por eso el jefe te da la Kenflow trivia. Reaccionando al thriller. Ay, Kenflow, de verdad. No puedes poner los títulos bien de los vídeos, Kenflow, de verdad. No lo puse bien, va. Si pone thriller, pedazo de... ¿Cómo está editado? Eso no está editado. A ver, mira, me ha puesto otras reacciones del thriller de Sonso de... Kenflow, por favor, tío. Hay que escribir bien, la madre que te parió, tío. Perra, esto quería, ¿no? La madre que lo parió, ¿eh? Meja, qué malo eres, la madre que te parió 40 veces. Qué malardo, ¿eh? La había visto ya, la había visto ya, este. ¿Quién para la Kenflow Tribe? Miembro hace ocho meses y un día Miembro Akeano porque los puso Kenflow los 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 rangos los puso Kenflow los rangos o sea ahora cuando la gente se suscribe no es miembro Akeano es miembro Akeano ya verás suscribiros ya verás como pasará miembro Akeano ¡Hazle estrategia! ¡Hazle estrategia buenísima! Vean que no estamos mintiendo suscríbanse compruébelo ¿De verdad sale miembro Akeano? Sí sale miembro Akeano a punta de pito ahuyentaba a los ladrones ¿Cómo? No Mae ¿De cuándo te hace esto Mae? Autoservicio el Mae joder que te habías abierto un una movida un taller un taller tío alguien comentó eso en el directo mansión de 32 millones existe el que no tiene ni membresía de regalo le gustó mi casa jefe ¡Es verdad! ¡Es verdad! había gente que no estaba ni suscríbete ponía le gustó mi casa jefe no sé qué literal el jovenito visitó la tribu de Kenful de Mae mira no Axel has regalado una suscripción de miembro a Nois Oswald pero ves no sale ahí tiene que ser que se suscriba una persona que no está suscrita para que se agrade ¿ves? ¡Ojo! ¡Ah no! Está cambiado está cambiado está cambiado mira mira está cambiado Arkeano le duele bien caíste y se la trampa no se devuelve el dinero no se devuelve el dinero ya está pagado eso no se devuelve el dinero y Franco Franco Fría también míralo no se devuelve la pasta está ya está ya pagado eso ya no se devuelve le damos muchas gracias Franco muchas gracias por suscríbete a la canal gracias por las gracias y el suscríbete es el que no lo dice no me para enhorabuena a todo el mundo que le haya tocado amigos bueno a ver Sons of the Kenflow Tribe sí la verdad que sí Poff eligiendo el arma para matar a los caníbales pero a ver es que Poff se usa mal Poff es Person of View entonces es Point of View eso Point of View perdón entonces es como que tienes que hacer una eso es el punto de vista de la persona ¿sabes? de no no esto sería otra cosa no sé ahora mismo qué sería pero sería otra cosa díselo dos meses ya stick en perl turnage ganaré el Kenneth en catalán ¿quién es el Kenneth en catalán? el examen será fácil el examen ¿quién tiene un arbusto bajo el brazo? esto no es un arbusto esto son frutas del bosque frutas del bosque y esto de aquí son los pelos hechos por Jesucristo tú sabes amigos esto de aquí son las consecuencias de ser un hombre hecho de derecho amigos así es así es hermanos tener pelo en el sobaco tampoco es que quieren ¿se despieren los pelos del sobaco o qué? pero yo no me los quito porque no sé y bueno y yo tampoco me los quito y que eso es sexy amigo no pero no sé sin más no le veo la necesidad tampoco o sea a veces sí a veces sí a veces pigo pero sin más importante quitarse los pelos de las nalgas porque eso sí lo hace más que asco joder saludos de Puerto Rico un salito para Puerto Rico amigo díselo es lo que tiene este meme seguro que lo ha puesto un chaval que no tiene ni pelos en las pelotas o sea literal el típico el típico que no sale ni bigote y la barba le sale todo así con hueco envidioso de pelo el típico que se pinta el bigote con el pilot no no ese compatriota de que amigo esto es lo que tenemos los hombres te sorprenderá pero también te saldrá para ti amigo igual menos porque la testosterona final hace estas cosas ¿sabes? que un hombre tenga tantos pelos en el sobaco díselo bueno va vamos allá invadiendo Rusia broma pesada sale mal bueno muy bien hablando del rey de roma este viejo cachón chupa pingas como un toro ¿quieres saber cómo? ¿cuánto le mide? eh pero que cojones en serio pone esto pero en serio pone esto tío no puedes busca Nexu busca a ver no puede ser seguro que sí no Nexu si pone cuánto le mide a Nexu es verdad cuánto le mide a Nexu pone no me lo pudo creer busca Nexu en el buscador de Google y pone cuánto le mide pero ¿qué cosas buscáis en internet amigos? de verdad ¿qué cosas buscáis en internet? yo creo que esto fue a raíz del clip ese que salió en directo un día yo creo ¿no? yo creo que puede ser por eso el clip ese que salió hizo mucho daño internet ya muchas ya muchas novias porque le decías a vuestras novias no 13 centímetros está muy bien es de las grandes y luego claro viene el clip y dijeron me engañaste le decía mami lo que yo tengo aquí es un tiburón y cuando se dieron cuenta que era una truchita papá se pudrió todo mi primer meme a ver mejor de ser más en los videojuegos ah los troncos de esos son tefores la verdad que no son tan buenos pegan poquito eso es un meme pero estaba viendo un vídeo antiguo mod private que bueno esto es genial el que vivió eso tiene 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 historia aquí el que vivió eso pues sí aquí no este tiene historia eres un caníbal con los tronquitos tú sabes no me hubiera gustado ser ese caníbal contexto fue cuando nexus sacó el crucifijo para orientar al caníbal barra zombie nexus con el poder de cristo el caníbal que quería atacarlo bueno a ver es un meme bastante normalillo lo haces por la membresía sois del mejor grupo que bonito amigo a ver paralelismos cinematográficos es pequeño y escurridizo es pequeño y escurridizo se alimenta de otros humanos se alimenta de otros humanos grita cuando siente movimiento grita cuando siente movimiento intentará matarte cuando tenga oportunidad intentará matarte no bebé no es parte de un videojuego es parte de un videojuego no pero yo leo este meme está un poquito medio malo la verdad meme arreglado a ver chica tres piernas nexus kelvin almeja almeja se pone aquí seis metros el coche que mide lo mismo que mi pizza mira como lo editó mira como lo editó que se nota y todo el edit amigo what the fuck el edit aquí se nota más el edit ojo crossover es verdad porque ¿qué neto es a stanley? ya lo dijimos el otro día ¿ves? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? sí, sí, sí literal es stanley la pelea del año almeja contra gallina ¿por qué? ¿por qué? no, tampoco lo sé no jet bueno, un poquito así farmeé cinco días seguidos llenándome de armas para al final matar a todos con un crucifijo en el juego hostia, es verdad literal ¿eh? muchas gracias saludos para los un besito un abrazo enorme también para ti carla gracias por la suscripción de once mesazos ya ¿eh? enorme son fact son fact todo lo que acaba de ponerse el de foria son demasiados facts literal 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 almeja nace automáticamente a los arqueanos malardo no, no yo creo que es que no lo entiendo la palabra que más repites al día es malardo y es para mí ay buenardo almeja buenardo gracias encontré la trampa anti indios de nexus un espejo espejo gratis atrás dice me ha gustado espejo gratis pone hijo de perra se me ocurrió en la ducha espero les guste virginia virginia muy básico muy básico no te rías de eso no te rías de eso a ver copper la abuela de Kenneth no true story true story true story veneno comestible literal Kenflow creo que soy el único que se la comenté ay dios no hay más ay que es esta picha ay que es esta tontería la pampa azúcar es bellísimo así es amigo la pampa díselo que épico le está quedando el battle snacks que ala no sé ni lo que es eso arqueanos version peces el Kenflow el pet nexus ay me gusta perra el pez lax está blanco el pez georges las cosas las cosas más claras net series donde netflix series faceritas faceritas este de forrest personas a las que les regalaron el primer lugar injustamente messi next como injustamente porque roperto 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 lee lee el el título con miedo pero todo sea por mi dios laxus viva santa laxus que ey 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 no 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 tranquilo tranquilo era broma era broma pero si le vamos a dar otro warning por imbécil ok mételo en un warning mételo en un warning eh muchas dime ahora se lo saco yo no es mentira es broma le saco la pinga que le metiste tú para volvérsela a meter mi amor ah vale que tenga lentes no lo hace Kenflow personas de tu cara me suena si esos niños supieran leer estarían muy enojados está bien está bien está bien hay papote monedle he puesto mierda a ver ahí está eh ¿por qué usar eso cuando me tienes a mí? no muerdo me este que heavy eh tío O sea, vaya timing, ¿eh? De shorts, tío Vaya timing de shorts Qué buena mirada, ¿eh? Está bien, está bien Me ha gustado el meme Fuerza especial ¿Pero qué tiene un tirachinas? Un tirachinas, colega Un tirachinas, tío ¿Eso que resolvía caer en Costa Rica o qué, bro? Yo creo que es real en Costa Rica eso, ¿eh? No ¿Cómo va a ser en Costa Rica? No, no creo, no creo En Costa Rica creo que iría con un arco, yo creo Y flechas Arco compuesto Full serio lo digo, ¿eh? De la torre, gracias por dejar la descripción, amigo Almejita peleando con los arqueanos Que fueron creados por él mismo No estoy aquí encerrado con ustedes Ustedes están encerrados conmigo ¡Qué picha, ma! No La picha, ma! La picha, ma! ¡Qué picha, ma! La picha, ma! Tan más por el nombre me dio risa Está bueno Le ha puesto muchas cacas, pobre Perdón por el profesor No había dado cuenta A ver, Nexus entrando Ah, tu cara me suena Nexus viendo como Suben fotos De sus profesores Sí, la verdad que no Suben fotos de sus profesores Cabrones La persona De tu cara me suena Todo el tiempo Bro Vamos a darle Vamos a darle Me ha gustado lo que ha puesto Javier Atrade y su nuevo Pez Mae Eh, míralo, eh Tremendo labio Díselo ¿Qué haces tú con ese Con ese pesasito, Javier? ¿Qué haces tú? Gracias, Nixon Por esos cinco Es el que tienes regaladas, hermano No, 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 todo el mundo Que le haya tocado Carlitos Torres Gracias por esos Diez pedazos de mesazos Al que no vivir Hola, Carmen ¿Cómo está? ¿Ya? Diez meses Crack, joder Bestia, eh, tío Muchas gracias, brother El amigo rudo Del barrio de la Mejire Joder Podría serlo, eh Porque la Meja ya sabéis Que en el barrio No impone mucho respeto La verdad Bueno, va Vamos a jugar a A la playa